saludos cordiales amigos y bendiciones como amanecieron miren yo aquí estoy con la misma ropa como les dije en el vídeo porque para eso la compré para ponérmela yo me imagino que muchos identifican como dijo un amigo ahí que él graba varios vídeos en el mismo día para subirlos y lógico uno a veces sale con la misma ropa pero no pasa nada qué les iba a decir les iba a decir algo amigos se me olvidó les iba a decir que si ustedes no llenan su mente de dios de la palabra de dios el enemigo se va a encargar de llenar tu mente de estrés de ansiedad y negatividad y tentación así que no dejes entrar al enemigo en tu mente pasen buen día bendiciones gracias por el apoyo gracias por los corazones por los comentarios y a los nuevos seguidores yo lo voy a seguir nomás que tengo que chequear el perfil de ustedes no me gusta seguir cualquier persona así que hacen buen día y bendiciones